A todos lados, y todo va para Fátima Flores, no se puede ver una, se anotó en todas, hasta la hora del día. Hay que salir así, por los bombazos, viste, qué bárbaro, cómo está la bicha este verano. Bueno, vamos a empezar, Dieguito, después nos vamos a reencontrar con la nota justamente de Omar Suárez, vamos a escuchar la nota que hizo para nosotros, yo lo escuché en la semana en otros canales, realmente la mujer estaba feliz, esposa. Mirá, así te lo digo, estos premios de mi... No, así lo dijo, tres veces lo dijo, sí, vamos a ver si el año que viene va a ir... Nueve nominaciones y nada. Omar, vamos a ver, señor Héctor, vamos con la nota de Omar Suárez. Omar Suárez, qué lindo verte, cómo estás, te hacía en Buenos Aires, ya como todo enojado que te había sido. No, 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 yo estoy bien afincado acá en Villa Carlos Paz, amo esta ciudad, la gente me quiere, me vino a expresar su cariño todos estos días, ayer el teatro explotado de gente, la verdad que un éxito que no lo cambio por nada del mundo, así que bueno, acá estamos, bien. Fuiste a los premios Carlos, te fuiste ofuscado, enojado, en un momento dijiste, basta, te acá llegaba, no puede ser, y te fuiste muy caliente. Sí, no sé si caliente, indignado, porque antes ya me habían anticipado lo que iba a pasar, la verdad no lo quise creer, porque pensé que era gente con un poquito más de dignidad, con un poquito más de criterio, pero me doy cuenta que todos esos mensajes que me fueron mandando, diciéndome que nos iban a sacar de los premios, que nos iban a boicotear, fueron reales, no se equivocaba el que mandaba esos mensajes anónimos, y fue lo que sucedió, nos sirvieron la mesa, nos pusieron los platos y nos dieron la comida. Tu mujer se enojó mucho y en las redes sociales agarró todo lo que tenía que ver con la premiación, con las nominaciones, y la rompió, casi la prende fuego. ¿Cómo estaba ella? Cada uno responde de la manera que lo siente, ellos son artistas, los artistas lo viven de otra manera, porque se preparan durante ocho meses, están con todos los detalles de los vestuarios, de la música, de la producción, se invirtió muchísima plata, y el artista lo siente de esa manera. Como más que sea un premio, que sea un mimo, los artistas lo viven de esa manera, y ella lo vio así, y está bien que así sea. ¿Van a volver a los premios Carlos en algún momento? Yo no piso nunca más. Por lo menos si no cambian parte de ese jurado, que en trama otras cosas por atrás, acá hay varias cosas que se juntaron. El problema que genera todo esto es mi presencia acá en la calle con la gente, con entradas populares y demás. Eso parece que molesta, y esta gente, parte de esta gente del jurado, que es funcional, a gente que toma decisiones, que por ahí está en cultura y demás, ocasionan estas cosas. Pero te digo que vinieron artistas de todas las obras a apoyarme, a agradecerme todo lo que estuvimos diciendo, porque saben que la cosa es así. Fátima Flores estaba muy enojada con Carmen Bavieri. Primero porque a Fátima la sentaron un poquito más atrás, no dejaron entrar la totalidad del elenco, y dijo, ¿cómo puede ser que Carmen Bavieri, que no tiene nada que ver con ningún elenco, hoy por hoy en Carlos Paz, esté sentada delante de todo? Bueno, hay un enojo y una respidez entre ellas. Fue todo desorganizado de un primer momento. A mí me confirmaron, a mí me confirmaron la presencia de todo mi elenco a las 4 de la tarde, tengo unos mensajes, a las 4 de la tarde del día lunes. Imagínate la gente que se fue a comprar los vestidos, a la peluquería, a arreglarse y demás, recién a las 4 de la tarde me confirmaron. Lo de Carmen es una figura, Carmen tiene que estar siempre. Sabemos que van a ir a otros elencos, que van a ir completos. Creo que el enojo pasa por ahí, no es por Carmen la cosa, creo que más por la desorganización de todo esto, que la verdad quedó demostrado que es un desastre. Gracias. Ahora, no entiendo cuando se organiza un evento así, un premio así, que lo vienen organizando desde invierno. ¿Saben cuánta gente hay en cada elenco? Por lo menos en el mes de diciembre, principio de enero, ya se sabe. ¿Cuál es el problema de una silla más, una silla menos? A ver, claro, lo que pasa es que hay elencos, y yo creo entender el tema de los elencos, porque algunos elencos son grandes, como, no sé, Vina Argentino, Fátima misma, Kinky Boots, son elencos grandes. La parte de organizativa la entiendo, no hay lugar, Roca no hay lugar. O en Martín Fierro también se ponen, bueno, conductor, productor y un par más. Cada vez menos. Claro, cada vez menos. Así que para mí, chicos, como una opción para pensar, es, ¿vieron que afuera, en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes fiestas Oscar, Golden Globes, hacen la fiesta paralela de las revistas o del diario, paralelamente y con grandes pantallas lo siguen? Chicos, hagan eso para que nadie quede afuera. Y por otro lado, si está Carmen Barbieri, y nadie se puede, Carmen Barbieri como una figura número uno, nadie se puede enojar, ¿por qué es Carmen Barbieri? Engalana la fiesta. A Omar lo que le molesta también es el desprecio, él siente que muchos periodistas que integran los premios Carlos no han ido a la obra, no fueron a juzgar lo que está haciendo él y lo que él invirtió en esta obra, y se siente menospreciado o no valorado también con su mujer, lo que está haciendo artísticamente. Eso es lo que le molesta, no tanto el tema de Carmen Barbieri. Bueno, en el caso de Omar, imagino yo que con toda su calentura, lo primero que escribió en Twitter, refiriéndose al jurado, dijo, ladrones y CAC, puntos suspensivos, esos son, se dejan manipular, son impresentables y juegan con la gente, se les va a volver en contra, un premio es un día, pero yo me quedo 364 días más y los voy a enloquecer. Claro, porque él ya tiene su lugar de residencia, que ahora se ha mudado a Villa Carlos Paz para ir permanentemente. Él vive ahí. Nos está mirando Omar Suárez, estoy charlando con él, él me dice que esto de cuánto invirtió en vestuario, por lo menos ganar en vestuario, uno de los nueve, 3 millones de pesos en vestuario, son 240 pares de zapatos y 18 cambios durante el show hay. Y él está en su teatro, que acaba de renovar por 15 años más para quedarse en Carlos Paz. Te digo, vestuario, Gus, es de las propuestas más fuertes, porque sabemos que él hace en Music Hall revistas y es de los espectáculos más caros. La clásica revista. No vuelvo más a los premios, está escribiendo, no vuelvo más, seguro, más allá de la calentura, digo, estás enojado, le digo, pero vas a volver, no, 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 ya en frío, no vuelvo más a los premios, quedaron expuestos y al descubierto, la gente así también me lo expresa. Claro.